La División Tránsito de la Intendencia de Artigas continúa trabajando sobre un proyecto de estacionamiento tarifado. Mario Dos Santos se engañó que es un reclamo permanente, la falta de lugares para estacionar en el centro de la ciudad. Hicimos nuestro relevamiento, buscamos información con todas las representaciones de la sociedad. Es un reclamo permanente de la gente que utiliza el centro. Los comerciantes tenían algunas dudas. Nosotros la evacuamos allí en el centro comercial. El objetivo de esto jamás es recaudar, sino que es un instrumento que nosotros le pedimos al Ejecutivo y al Legislativo para poder mejorar lo que es el tránsito en el centro de la ciudad. La recaudación no nos interesa. Nosotros hemos eliminado algunos impuestos, vamos a estacionar motos, eliminamos la inspección de vehículos. O sea que el objetivo no puede ser recaudar cuando nosotros estamos eliminando recaudación. Entonces, lo que sí queremos es limpiar el centro de aquella circulación innecesaria, el estacionamiento innecesario, y que tengan los ciudadanos de Artigas que necesiten ir a hacer un trámite, tengan lugar donde estacionar y cuando quieran hacer una compra en un comercio, tengan el lugar. Hoy no lo tienen. Tampoco obligamos a nadie porque van a poder buscar lugar donde no es tarifado, que va a estar a una cuadra, una cuadra y media de cualquier comercio, van a tener lugar gratuito para estacionar. Por lo tanto, no obligamos a nadie. No es un impuesto, porque si fuera un impuesto lo tendríamos que pagar todos. Y en ese caso es simplemente una opción de tener una mejor comodidad para estacionar y solucionar un problema que hoy tenemos en el centro que es no encontrar estacionamiento y hacerse demorada la circulación porque andan buscando estacionamiento y no lo encuentran. Y cuando encuentran algún lugar reducido, demorar en el estacionamiento y de esa forma obstaculizar todo el tránsito y que se formen colas con otros vehículos que vienen detrás, todo eso se va a solucionar con el estacionamiento tarifado y no la recaudación de la internet. ¿Se necesita una logística para que eso sea real? ¿Quién lo va a cobrar? ¿Va a ser sacando un ticket en algún lugar o en un comercio? Nosotros establecimos allí, nosotros lo que damos son las bases generales, ¿verdad? Y allí establecimos todas las formas de venta del ticket. O sea, que la persona que quiere un papelito, comprar un papelito, nosotros le vamos a dar la opción. Pero aquel que maneja la tecnología lo va a poder hacer a través de un teléfono común, un teléfono celular. Lo vamos a buscar a ese servicio también para darle todas las comodidades al contribuyente. Y también vamos a respetar a todos los comercios que están habilitados e inscritos. La venta se va a hacer a través de ellos o directamente por los medios electrónicos. No le vamos a dar a nadie en especial para que salga a vender. No vamos a permitir que vengan a controlarnos el estacionamiento o a brindarnos una falsa seguridad. O sea, personas que no estén habilitadas y que no es el objetivo. El objetivo es cuidar el centro a través de nuestros inspectores.